En marcha, besaré el suelo otra vez Grita el mundo rompe el aire hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo El amor es un misterio y que importa solo a dos Mas no quiero causar pena solo por mi condición De mujer rota en esencia y herida en el corazón No habrá un hombre en este mundo que me vuelva a hacer caer Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez Grita el mundo rompe el aire hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Oh, 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 oh que seguro han de venir, por marcharte de mis brazos, por escampar de mí. Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos, tú en tu cuerpo, yo en el mío, pero un solo corazón. Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera todo. El amor es un misterio, y que importa su dolor. Volveremos por las calles, gritaremos, tú y yo. Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Salados, salados, salados.